Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que ella hace un año Ella no sea conmigo Le voy a aconsejar De modo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Y ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso, mi amigo Eso, la amada Le voy a aconsejar De modo más amable Yo creo indispensable Yo creo indispensable Que le regalen Que le regalen Que le regalen Una hermosa rosa roja Lo que pasa La hermosa rosa roja La hermosa rosa roja La hermosa rosa roja